Hoy y mañana se realiza en Plaza Mayor la primera versión del Drone Summit, una reunión, una feria que reúne a 30 empresas e instituciones del país dedicadas al desarrollo y a la utilización de drones en diversos sectores. Un espacio que reúne los usos que se le dan a los drones y los avances tecnológicos que tienen en el país. Hoy se utilizan drones en gran cantidad de escenarios del acontecer humano, en la agricultura, en atención de desastres, en atención de accidentes y movilidad. Fotografía, video, en temas de seguridad, de rescate, de manera muy importante. Entonces hay una muestra empresarial, hay show y demostraciones y hay componente académico. Hay espacio para el conocimiento, pues en la ciudad se dará formación gratuita en diseño, programación y pilotaje de drones. En la ciudadela para la Cuarta Revolución vamos a poner una escuela de drones. Ya hicimos el convenio con la Universidad de Carnegie Mellon y con la spin-off de esta universidad que se llama Platypus. ¿Para qué? Para que podamos formar personas de manera gratuita. La feria tiene acceso gratuito y se esperan más de 3.000 visitantes. La ciudadela para la Ciudad de 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 la Ci